Hola, si ven este video es que ya estamos muertas Estamos perdidas Estamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas Me gusta tu disfraz, te lo diseñó tu esposo Amigos y amigas Las predicciones Eso me prende Ese tema tan popular a inicios de año Que hasta Dross ya le hizo video Tiempos horrendos para la humanidad Estamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas Pero en nuestro caso ecuatoriano Cabe preguntarnos ¿Qué pasará con el COVID-19? ¿Acaso nos tocará un peor presidente que Moreno? ¿Maria Paula Romo será feliz en su matrimonio? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Para ti que no crees ni en los caballeros del Zodiaco Pero sí en las mentiras de tu ex Hoy te traemos las predicciones de BN Periodismo Para este 2021 4. ¿La economía seguirá jodida? Luego de un año tan terrible Donde hubo una pandemia Cayeron los precios del petróleo Y la actividad comercial se paralizó Aunque todo el país se ponga calzón amarillo Las cosas no mejorarán Los analistas coinciden en que la pandemia Es el mayor obstáculo económico para el Ecuador Y bueno, a este país amazónico No le resultará fácil deshacerse del dicho Así como tampoco le resulta fácil deshacerse de la corrupción No tengo pruebas pero tampoco dudas Según nuestro doctor Chapatín Criollo El ministro de Salud Juan Carlos Ceballos El país tendrá bajo control al COVID-19 En septiembre del 2021 Y eso que no se sabe qué mismo con las vacunas El ministro dice que ya pagaron por 4 millones de vacunas Moreno dice que solo por 2 millones Y ya empieza a oler a tu fito de corrupción Adicionalmente de los 2 millones de dosis Que teníamos programadas con Pfizer Se van a subir a 4 millones de dosis adicionales No lo sé Rick, parece falso Según previsiones del Banco Central La economía ecuatoriana crecerá un 3,1% Patrañas Aunque parece demasiado bueno para ser verdad 3. ¿Habrá camello en el 2021? Entre mayo y junio del 2020 El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos Registró que más de un millón de personas quedaron desempleadas A causa de la pandemia Y tiempito después para no alarmar a la población El gobierno maquilló la cifra Y dijo que en septiembre se había reducido el desempleo a la mitad Es más falso que su pu... Después de esto es imposible creer en las previsiones del Fondo Monetario Internacional para el 2021 Que pronostican que Ecuador tendrá la tercera tasa de desempleo más baja de la región Con un 5,6% Algo que solo se creería Lenin Moreno Así que este año no trae nada bueno para el desempleo Actualmente hay más de 3 millones de ecuatorianos que viven en condiciones precarias Y eso no se soluciona en un solo año 2. 2021 será un año de cambio político El año pasado estuvo muy marcado por los casos de corrupción Situaciones de inseguridad Funcionarios destituidos Y algunos que siguen en los cargos Mamá dijo que ya no hablará sobre eso Todo esto a juicio de varios analistas Fue muestra de una herencia política Algo a lo que estamos acostumbrados Pero el 2021 es año electoral ¿Cambiará esto en realidad? Dicen que lo que se ve no se pregunta mijo Más que certezas hay pura duda Lo único seguro es que el 24 de mayo habrá un cambio político Para mal O para peor 1. ¿Quién será el nuevo presidente? Existe una batalla por ver qué candidato se vende mejor Para la contienda electoral del 2021 Pero lo que se debe notar es que ninguno de estos candidatos Llega a un porcentaje notable de votos Esto se va a descontrolar Y al menos el 42% de la población no sabe por quién votar Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Al parecer al final llegará Lazo y Arauz Con una segunda vuelta Este será el fin de Wakanda Pero afirmarlo es peligroso Por todos los votantes que están indecisos Y con candidatos tiktokers Qué rico y qué triste Desde BN Periodismo nos resta decir que Ecuador seguirá jodido este 2021 La crisis política no opera como un calendario Pero les podemos afirmar que en este 2021 Seguiremos haciendo nuestro trabajo Sea quien sea El nuevo presidente Gente veda que no tomó en fin de año No quemó monigotes No hizo una reunión de más de 10 personas Pero sí lloró por la liga Bienvenidos Mientras tú bailabas con tu familia O te atorabas literalmente con 12 uvas Oficialmente el Consejo Nacional Electoral Iniciaba la campaña en Ecuador Desde el 1 de enero de este año Hasta el 4 de febrero Habrá publicidad oficial de los candidatos Hasta en la sopa Aunque siendo sinceros Los candidatos ya están en campaña Y propaganda desde hace full tiempo Primera y segunda vuelta La campaña tendrá que darse Con medidas de bioseguridad Que constan en el protocolo Que aprobó el CNE Y entregó al COE Nacional Este únicamente permite Caminatas y caravanas Sin detenerse Y con aforo limitado Conscientes de la importancia De emitir lineamientos Para prevenir la COVID-19 Respecto a la campaña Será importante el manejo De las nuevas tecnologías De la información Entre todas las dignidades A elegir participarán 16 binomios presidenciales 17 listas de asambleístas nacionales 15 parlamentarios andinos Que no sabemos qué hacen Pero están ahí Y 485 listas Para asambleístas provinciales Y del exterior Sí 485 listas Ni en las elecciones De los colegios Se atrevieron a tanto Esto ya es demasiado Entonces ustedes se imaginan En medio de una pandemia De una crisis sanitaria Les cabe en la cabeza Tanta campaña política ¿De dónde van a sacar Tantas trisimotos Para tantas caravanas? Por eso el día de hoy Te presentamos Manual de supervivencia electoral Por el CNE El 17 de diciembre El CNE aprobó un reglamento Junto con la Organización Mundial de la Salud Con reglas para hacer campaña En medio de los 215 mil casos De contagio por COVID Y las aproximadamente 14 mil muertes oficiales Que arrojan las cifras Desde el gobierno Y las recomendaciones fueron Número 4 Solo se permitirán Dos tipos de actos proselitistas Caminatas y caravanas Evidentemente actos Donde haya movimiento Para esto se debe Coordinar cualquier novedad Con los cohes cantonales Y el Ministerio de Salud Por ejemplo En ciudades de más de 100 mil electores Las caminatas deberán ser De máximo 200 personas Y las caravanas Con un máximo de 50 vehículos Con más de 10 mil electores Las caravanas deberán ser De no más de 150 personas Y caravanas de hasta 30 vehículos Me entendiste inútil Número 3 Por otro lado Los encargados de logística Tendrán que coordinar Con los cohes cantonales Para evitar aglomeraciones Creen ustedes Que se podrá controlar Este tipo de mitines Y aglomeraciones Cómo se controló Cuando Barcelona Quedó campeón El anterior año Número 2 Las y los candidatos Deberán usar mascarilla Durante sus actos proselitistas Wow Wow Si tú ves A tu candidato asambleísta Que no usa mascarilla Huye de ahí Y denúncialo Y los militantes Obviamente También deben ponerse El cubrebocas Y respetar el distanciamiento social Y por si acaso Hasta puedes pedirles Que te regalen gel Porque esos están obligados A tener el 70% de alcohol Para darles a sus asistentes Y si no cumplen Hay tabla Número 1 En realidad Si deben dar gel A sus asistentes Pero está prohibido Regalar cosas Por campaña Todo esto Para evitar contactos Innecesarios Pero ya sabemos Que en el gel Vendrá su sticker Proselitista Entonces por fin Se acabaron Las pijamas Y los trapos De cocina gratis Porque obviamente Ya no van a regalar Camisetas de albarito Estoy cansado Del mundo De la gente Y pensaban Regalar pruebas De covid En teoría Está prohibido Pero también depende De la viveza De tu candidato Para evadir las reglas Pensar correcto Es lo que hago Y a todo esto Te vas a hacer la pregunta ¿Cuánto mismo Es el dinero Que se le va a asignar A los candidatos Para que realicen Sus actos proselitistas? El fondo De promoción electoral Estableció un presupuesto De 15 millones 984 mil 646 Dolaritos Que se te puede caer Al subir O al bajar De cualquier aerovía De Guayaquil Durán Todo esto va directamente A los proveedores De transmisión De publicidad Que en total Son 682 medios Y vallas Podían ser 683 medios Pero Pero no alcanzamos Al trámite Desde BN Periodismo Queremos decir que Ha comenzado formalmente La carrera electoral Esperamos que Los más de 13 millones De electores Estemos Ojo seco A las propuestas Que cada candidato lanza Y también estaremos Atentos Para ver si se cumplen Estas normas De bioseguridad Que tanta falta Nos hacen Como hemos visto En todos estos últimos días Aquí unas preguntas ¿Tú crees que el COVID Ayuda a mejorar Las estrategias De los candidatos Para captar Los electores? ¿Más candidatos Significan Más contagios Y más gastadera De plata? ¿Barcelona Le quitó El invicto A Liga En Casablanca? Si Barcelona No ganó En Casablanca ¿Eso quiere decir Que Liga No ganó En el Maracaná? Déjalo en los comentarios ¡Despacio! Ser periodista Usted es bailarina ¡Suscríbete! Gracias por ver el video esta semana Esperamos como siempre te haya gustado Y que puedas compartir Darle like Suscribirte Y darle click en la campanita Y además anda a nuestro canal Secundario Venerables Donde tenemos un contenido de calidad Entre entrevistas Tenemos podcast Y un montón de cosas que se vienen También para elecciones Ya tenemos la nueva tanda de chompas Así que escríbenos al Instagram O anda al link Que te vamos a dejar En la parte de aquí abajo Para que puedas comprar Una chévere chompa De este canal Y sigas apoyándonos Siempre Si quieres hacerlo de forma monetaria También puedes hacerlo En nuestras cuentas bancarias En Paypal Y en Patreon En la parte de abajo También te dejamos un link Con un video Para que sepas cómo hacerlo Te agradecemos un montón Te mandamos muchos abrazos Y esperamos que este 2021 Sea mejor que el 2020 Adiós Señoras y señores Muchas gracias Que te lleve el diablo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!